El clan Maradona no para de sumar escándalos. Luego de la discusión que se generó por el insólito saludo de cumpleaños que Diego Maradona le mandó a su hija Dalma en el que disparaba irónicamente contra su ex mujer, Claudia Villafañe, ahora Yanina contó una situación familiar bastante particular. Mirá también en una larga charla telefónica que le brindó a intrusos, América, lunes a viernes a las 13, la hija menor de Claudia y Diego reveló la terapia que inició con su hijo Benjamín Agüero, de 10 años, ya que busca encontrar el significado emocional de las enfermedades físicas, yo ya empecé con biodescodificación, medicina alternativa, con mi hijo. O sea, de repente Benja va a ver que mi papá fue preso, las adicciones y todo eso. Benja lo super sabe, porque sabe qué es la cocaína, la marihuana. Se lo tuve que explicar por los vídeos de YouTube. Yanina Maradona y su hijo Benjamín, de 10 años, hablan de todos los temas. Mirá también Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Sorprendido, Jorge Rial, conductor del ciclo, no se la dejó pasar y repreguntó, ¿se lo tuviste que explicar a Benja a raíz de lo de tu viejo? A lo que, sin preámbulos, Yanina respondió, sí, obvio, lo de la cocaína, sí se lo tuve que contar. Luego, la ex del Kun Agüero, explicó cómo fue el momento en el que tuvo que explicarle a su hijo. Que, el babú, así le dice Benja al astro del fútbol mundial, tenía problemas con las adicciones, Benja vio un vídeo en YouTube en el que ponían algo de mi papá y me lo vino a mostrar. Porque la verdad es que él ve jugadas de mi viejo y partidos todo el tiempo por YouTube. Y bueno, le apareció un videíto, me lo vino a mostrar, porque nosotros tenemos una relación en la que él puede preguntarme lo que sea que yo se lo voy a explicar, sabiendo los años que tiene. No le voy a mentir. Y, se lo tuve que contar, le expliqué lo que es una adicción, que el cigarrillo y el alcohol son adicciones. Que hay un montón de cosas en el medio. Mirá también y continuó, le expliqué lo que era la cocaína en sí, y cómo me había afectado a mí como hija. Que eso estaba mal. Ahí Benja me dijo eh pero los abuelos no se equivocan. Entonces le dije que sí, que los abuelos y los padres se equivocan, que todos nos podemos equivocar. Yo se lo conté de esa manera. Yanina y Benjamín tienen una excelente relación en donde ella le responde todas las inquietudes que su hijo le transmite. Instagram en la extensa entrevista que le brindó a intrusos, la diseñadora de moda, también destacó lo importante que fue su hermana Dalma en su crecimiento personal para poder abordar estos problemas, ya que fue ella quien le explicó el tema de las drogas, era mi mini mamá. Pasábamos horas en las clínicas y ella estaba pendiente de que yo estuviera bien. Tenía la libertad de preguntarle a mi mamá, pero ella estaba ocupada con mi papá. Recordó para graficar el entorno en el que creció, Yanina relató un fuerte episodio que vivió su hermana, cuando ellas aún eran muy chicas. Al encontrar a Maradona en una situación bastante comprometedora, mi papá se estaba drogando en el baño y entró Dalma. Nadie se podría poner en nuestros zapatos, no lo digo como víctima porque estoy orgullosa de mi familia, concluyó, doctor.